Todos los instrumentos dejan de funcionar. Todo el avión empieza ligeramente a tambalearse. Dios mío, a vapor y estribor aparecen a ambos lados extraños objetos voladores. Son muy rápidos y se nos acercan. Están tan cerca que puedo ver claramente su distintivo. Es un interesante símbolo, sobre el que no quiero hablar. Es fantástico. No tengo ni idea de dónde estamos. ¿Qué nos ha pasado? No lo sé. Manejo mis instrumentos, pero siguen sin funcionar en absoluto. Entre tanto, hemos sido rodeados por discos voladores en forma de platillo. Parece que estamos prisioneros. Los objetos voladores irradian un brillo propio. Nuestra radio emite los chasquidos. Una voz nos habla en lengua inglesa. La voz tiene un acento alemán. Bienvenido a nuestro territorio, almirante. ¿Qué? En exactamente siete minutos les haremos aterrizar. Por favor, relájense. Almirante, está usted en buenas manos. De aquí en adelante, nuestros motores dejarán por completo de funcionar. El control de todo el avión pasa a manos ajenas. El avión gira en torno a sí mismo. Ningún instrumento reacciona ya. Recibimos precisamente otra comunicación por radio que nos prepara para el aterrizaje. A continuación, empezamos sin demora con el aterrizaje. A través de todo el avión pasa un suave temblor, apenas percatable. El avión baja hasta el suelo como un inmenso e invisible ascensor. Levitamos de manera totalmente suave hasta ahí. El contacto con el suelo apenas se nota. Solo hay un ligero y corto choque. Hago mis últimas anotaciones a bordo a toda prisa. Viene un pequeño grupo de hombres hacia nuestro avión. Todos ellos son muy altos. Tienen cabello rubio. Más atrás veo una ciudad iluminada. Parece resplandecer con los colores del arco iris. Los hombres están aparentemente desarmados. No lo sé. No sé qué nos espera. Claramente, una voz me llama por mi nombre y me ordena abrir. Obedezco y abro la portilla de carga. Aquí terminan las anotaciones en el libro de abordo. Todo lo que sigue lo escribo de memoria. Es indescriptible. Más fantástico que toda la fantasía. Y si yo mismo no lo hubiera vivido, lo calificaría como una completa locura. Nosotros dos, mi operador de radio y yo, entonces, nos conducen a un disco deslizante. Como que utilizan como medio de locomoción. No tiene ruedas. Con enorme rapidez nos acercamos a la brillante ciudad. El esplendor de colores de la ciudad parece provenir del material parecido al cristal en que está construida. Pronto nos prepararemos ante un imponente edificio semejante a la arquitectura que había soñado alguna vez porque nunca la había visto. Ahora, no existe esa arquitectura en ninguna parte. No es comparable con nada. La arquitectura es como si proveniera directamente de la mesa de dibujo de Frank Laird. O bien, podría estar sacado de una película. Nos dan una bebida caliente. Esta bebida sabe diferente a todo lo que haya disfrutado. Ninguna bebida, ninguna comida tiene un sabor comparable a este. Sabe sencillamente distinto. Pero sabe de maravilla. Han pasado unos diez minutos. Cuando dos extraños hombres que tenemos por anfitriones se acercan hacia nosotros. Se dirigen a mí y me comunican sin lugar a dudas que llevo a acompañarles. No veo otra alternativa que cumplir su orden. Por tanto, nos separamos. Dejo a mi operador de radio y sigo a los dos. Poco después llegamos a un ascensor en el que entramos. Nos movemos hacia arriba. Cuando nos detenemos, la puerta se desliza silenciosamente hacia arriba. Caminamos por un pasillo largo en forma de túnel e iluminado por la luz de un color rojo claro. La luz parece emanar de las paredes mismas. Llegamos ante una puerta grande. Ante esta gran puerta nos paramos y permanecemos así, sobre la puerta. Y sobre la puerta se encuentra un letrero acerca del cual no puedo decir nada. Sin ningún ruido, se desliza la puerta a un lado. Una voz exhortante me invita a entrar. No se preocupe, almirante. Me tranquiliza la voz de uno de mis dos compañeros. El maestro le va a recibir. De manera que entro. Estoy deslumbrado. La multitud de colores. La luz que llena la habitación. Mis ojos no saben a dónde mirar. Y tienen primero que acostumbrarse a las condiciones. Pasa un rato hasta que puedo reconocer algo de lo que me rodea. Lo que ahora veo es lo más bonito que nunca he visto. Es más espléndido, más bonito y más suntuoso de lo que yo podría reescribir. Creo que ningún idioma puede resumir con palabras lo que puedo ver. Creo que a la humanidad le faltan palabras para ello. Mis observaciones y reflexiones fueron interrumpidas por una voz melodiosa y cordial. Le doy la bienvenida. Sea usted bienvenido a mi país, almirante. Sea usted bienvenida.